Hola Luis, cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los torneos de fútbol municipales que inician en el mes de febrero. Los torneos de fútbol del municipio de Sonson preparan su comienzo para el 2021, por lo que se motiva a la comunidad para participar de ellos. Es invitarlos, es tratar de seguir mejorando sobre la capacidad instalada que tenemos desde la Dirección Técnica de Deportes y desde el apoyo que está brindando la Administración Municipal y el Consejo Municipal para tener un mejor desarrollo deportivo en el municipio. No, es invitarlos, ya estamos en enero, la idea es empezar torneos la primera o segunda semana de febrero en los siguientes deportes. Fútbol categoría libre, es el torneo que realizamos en el Estadio Municipal y en la cancha de Litas. Tenemos también el torneo por gremios en la cancha sintética, también es categoría libre. Este año vamos a reactivar el torneo de fútbol de salón categoría libre, que el año pasado por diferentes circunstancias no lo realizamos. También vamos a seguir con la trayectoria que traemos con el torneo municipal campesino los días sábados. Invitar también a toda la comunidad del área rural para que participen en este torneo. Es un pilotaje que siempre hacemos, un apoyo total desde la Administración. Y también tenemos el torneo Senior Master. Este año también vamos a ver el torneo Senior Master, un torneo femenino también, que vamos a hacer un pilotaje también para darle equidad de género a la mujer. Y vamos a empezar con ese torneo desde diciembre, empezamos con el navideño y ya vamos a continuar con este. De igual forma se esperan reactivar torneos en categorías menores y tener la participación dinámica en reuniones y encuentros preparatorios. Y también vamos a reactivar el torneo de fútbol categoría menores, que hace aproximadamente cuatro años no se hace, nos estamos buscando sin semillero de fútbol. Entonces la idea es con los monitores y una apuesta importante desde la Dirección Técnica de Deportes, desde el año anterior se viene organizando este plan de acción y entonces vamos a apostar duro al torneo de fútbol categoría menores también este año. Entonces es invitarlo a todos, aprovecho el espacio para decirle a los delegados del torneo de fútbol categoría mayores, que tendremos reunión el miércoles a las 7 de la noche en las instalaciones del Coliseo, para darle inicio principalmente a este torneo el próximo 7 de febrero. Entonces es invitar a todos los que quieran participar del área urbana y rural y municipios vecinos que lo pueden hacer. Ya con los delegados nosotros nos organizamos como que ellos también fueran parte de esta organización como tribunal disciplinario. Entonces es invitar a toda la comunidad y que se animen, desde la administración municipal también se les está apoyando estos diferentes torneos y por ende uno como empleado público es tratar de darle un buen servicio a ustedes que son las comunidades de nuestro municipio.